bienvenidos bienvenidos a los de esta semana mis amores como están todos espero que muy bien esta semana vamos a hablar de varios temas creo que no me va a dar tiempo para hablar del tema de de fantasmas pero ya la semana que viene lo haré no se preocupen que eso viene estoy probando o ya desde hace un par de semanas la tengo en un sola crema de glam glow que ilumina la piel porque tiene un subtono hay varios colores me parece que vienen tres diferentes yo tomé el más vamos a decir beige el más natural color carne hay uno que es como rosadito y hay otro que es muy bronceado pero ese yo no lo quise tomar quizás lo pruebe en una oportunidad futura me está gustando mucho esta crema chicas porque prepara el rostro para el maquillaje yo hoy no tengo base aplicada me puse el producto y miren el glow es increíble aquí les voy a dejar la aplicación de este producto bueno la verdad es que yo estoy muy contenta con esta crema quiero seguir usando la blanda lo que más me gusta de ella es el glow que da pero también aparte de esa iluminación que aporta te da un aroma tan agradable es como naranja riquísimo riquísimo bueno en el día de hoy chicas amigos quiero mostrarles este aparato que es bastante curioso sirve para pesar o sea es una báscula que te va a servir para calcular cuánto llevas de equipaje puede ser bolso de mano o baleta que no pase de 50 kilos de peso trae estas dos baterías adjuntas funciona de esta manera puedes programarlo para libras o kilos en mi caso kilos porque es lo que se usa aquí en europa entonces aquí tenemos cuánto pesa mi bolso mi esposo se iba de viaje y pensamos su equipaje para ver cuánto llevaba de peso y aquí están los resultados les voy a dejar el enlace aquí debajo por si acaso desean saber más eso es lo que pesa 12 kilos 95 es bueno Gracias por ver el video 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 Hola Gracias por ver el video 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 Estos son Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estos son Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.